Pero lo hace Casillas, lo hace Valdés, porque estos balones de Adidas van así, ¿sabes? Es muy difícil de controlar esto. Porque van así los balones, ¿sabes? Hemos pedido que no arriesgan en estos años. Porque ayer en gol de, no sé si has visto, Sassuna en el fútbol español, el primer gol de Sassuna, el portero, se escapa el balón y le meten gol, ¿sabes? Pero yo estoy en español, yo he aprendido. Todo el equipo, además, se va a hacer el álbum. Ve si, puedes decir que tú estás sacrificando con Baki, queriendo sacar acerbeyan un buen portero con Omeyxan. Yo creo que él trabaja para el fútbol de Azab집ano. Yo creo que el fútbol de Azabitano. lo que pasa el problema es que ellos tienen maldad y no quieren sus gentes si pongo un extranjero me matan seguro es que uno de los mejores jugadores de primera vuelta fue Mindazos Tarunas y está ahora fuera no está jugando titular ¿y qué quiere con esto? no, no, nada en el partido puede jugar solo once, no puede jugar vequiz no, 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 simplemente hoy hemos intentado con Risto de tapar el seis no, no, nada, nada es que el partido de la Tatiqa no está jugando es que el partido de la Tatiqa no está jugando no, nada, nada no hay ningún problema, simplemente no hay ningún problema no hay variante de la Tatiqa, nada más no, solo es la Tatiqa